¿Cómo se puede morder la lengua? La idea es que uno no debe colocar ningún objeto dentro de la boca. Anteriormente se pensaba que las pacientes no podían lactar y más por el hecho de que algunos medicamentos como el fenobarbital se daban en los niños. Hoy en día con los medicamentos que tenemos, con los nuevos anticonvulsivantes, la ventaja es que los niños no se cedan, las mamás los pueden lactar y es lo mejor que pueden hacer por los niños. Todos los pacientes con epilepsia pueden estudiar. Obviamente que los pacientes que son pocos, que tienen retardo mental o una lesión cerebral, que les impide el aprendizaje, necesitan una educación especial, pero aún estos niños pueden ir a un colegio. La mayoría de los pacientes que responden muy bien a la medicación, que son cerca del 70-80%, son pacientes que logran una vascularidad adecuada, que pueden tener una universidad, que pueden lograr tener una profesión y desempeñarse sin ningún problema. La epilepsia no produce retardo mental ni produce demencia. Lo que sí se ve es que los niños con retardo mental tienen más posibilidad de hacer crisis epilépticas que el común de la población. Entonces no es infrecuente que alguien vea a un niño con retardo que tenga epilepsia y crea que la epilepsia produce retardo, pero no sucede así. A la epilepsia es hereditaria en algunos pocos casos, en lo que llamamos crisis generalizadas, dentro de estas las ausencias, unas crisis que se llaman mioclonias y crisis tónico-clónicas, que tienden a aparecer generalmente en la niñez y en la adolescencia, pero la mayoría de las crisis que llamamos parciales, que son más del 60%, muy pocas de ellas son de origen hereditario. No producen ninguno de estos efectos. La ventaja de los medicamentos anticonvulsivantes es que previenen crisis convulsivas. Con respecto a la conducción de vehículos, la recomendación que hay varía dependiendo del tipo de crisis, pero al menos está entre 3 y 6 meses en que la persona esté libre de crisis, tomando su medicamento en forma adecuada, que no tenga efectos secundarios como somnolencia, y con el visto bueno del médico, estos pacientes pueden volver nuevamente a conducir. Las crisis no dañan el cerebro, ni queman neuronas, que es una creencia que la gente tiene. La gente piensa que si a una persona convulsiona se le acaban las neuronas y eso es falso. La gente piensa que si a una persona convulsiona se le acaban las neuronas y eso es falso.